Hola, ¿qué tal? Estoy en Ghana, en una calle, van a pasar muchos coches. Un coche, ¿qué está pasando? Una buscada. Muy pocas veces me habíais escuchado la voz, así que me ha parecido un buen momento para hablar un poco de mí. Muchas me preguntáis cómo lo haces para tener tiempo para todo, entrenar, viajar. Hoy os doy unos tips de por qué, qué cosas me motivan a mí para seguir entrenando. 25 cosas que me ayudan a entrenar. Primera, lo bien que me siento después de entrenar. Organizarme la semana. Para mí es muy importante saber que voy a entrenar 3 días por semana, eso como mi vida. Organización de la semana. Lo que me ayuda es más o menos tener organizado qué día y a qué hora voy a entrenar. Algo que me ayuda mucho es tener una rutina semanal. Saber lo que voy a entrenar. 5. Dormir bien. 7 horas es lo mínimo para mí, no sé para ti, pero es importante que duermas bien para coger fuerzas y entrenar ese día. Hablando de sueño. A mí me pasa que el día que entreno sé que voy a dormir perfectamente. Alimentación. El deporte y la alimentación van unidos. Tienes que comer bien. Determinación. Me encanta esta palabra. Yo soy una persona que me encanta decir, si algo quiero, voy a por ello y lo consigo. Si decides algo, cúmplelo. Me encantan los premios. Yo me doy muchos premios. Date un premio de vez en cuando, cuando consigas algo. Ya verás que bien te sientes. Cuando, pues por lo que sea, no entreno. Lo echo de menos. Número 11. Ser constante. Si eres constante con ello, al final lo vas a hacer un hábito. ¿Cuándo entrenar? ¿Verdad? Muchos me preguntáis lo mismo. Lo que yo hago es entrenar cuando pueda. Para mí lo importante es entrenar. Tres días por semana, pero entrenar. El éxito se consigue siendo constante. Y si esa constancia, la única manera que tienes es de entrenar días seguidos consecutivos, pues bienvenido sea. Cambiar los ejercicios a mí me motiva. Si siempre hago los mismos ejercicios, me llegan a aburrir. Quince, fuera pereza. Ser positiva. Tú tienes que decir, yo puedo conseguirlo. ¿Y lo consigues? La música. A mí me ayuda. Me da energía, me dan ganas incluso de hacer el ejercicio con más ganas, con más intensidad. Hacer ejercicio pensando. Cualquier cosa que tengan el día que hacer, probablemente en el momento de hacer cardio, la estoy pensando. La salud. Para mí pensar en salud es un motivo más que suficiente para hacer deporte. Veinte, estamos casi al final. Para mí es muy importante tener a alguien que haga deporte contigo. Porque me siento muy bien, por ejemplo, un día que estreno algo de ropa. Eliminar el estrés. Descubrir nuevos sitios. A mí me gusta entrenar en diferentes lugares, ya lo sabéis. Por eso mis vídeos son cada vez en un sitio. Ayuda a eliminar y prevenir la celulitis. No me gusta tener celulitis. Esto me anima a decir, venga Susana, sigue entrenando. Y el último motivo por el que yo siempre hago deporte es porque quiero mantenerme no solo físicamente joven, sino también mentalmente. Espero que os sirva sobre todo. Y ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, aquí está. Continúe tu ejercicio con este ejercicio. Just like you always do, it's what you always do, whatever goes around comes around, yeah.